a otros pueblos cómo deben pensar cómo deben vivir cómo deben gobernarse y al final lo importante es la conducta libertaria de cada nación de vivir como entienda que debe vivir por eso me gusta mucho esa frase hija de la dignidad del doctor jose francisco peña gómez que decía que solamente a los pueblos le corresponde la tarea de determinar su forma de vida y gobierno soy calil michel desde la zeta cada vez más cerca la zeta 101 presenta en una producción de bienvenido rodríguez cada vez más cerca con calil michel buenas noches república dominicana y el mundo bienvenidos a su espacio calil michel desde la zeta cada vez más cerca una producción especial de bienvenidos rodríguez león que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los que están allá nuestra comunidad del dominicano en el exterior para de manera consolidada a través de este ejercicio de comunicación asertiva consolidar este hermoso proyecto de nación llamado república dominicana recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales facebook arroba z 101 digital instagram arroba z underscore digital twitter arroba z 101 digital y por supuesto nuestras redes sociales particulares arroba calil michel p con cal inicio y p al final y arroba calil michel en corto también los contenidos de este su espacio pueden conseguirlo en youtube z digital en el playlist de cada vez más cerca nuestro contenido del día desde la rs massachusetts santiago matías analiza la sentencia contra donald trump director del centro de análisis de datos de el ministerio de interior y policía el politólogo daniel poe declara agotado el sistema mi modelo político dominicano miembro del comité político del partido de la liberación dominicana radames camacho califica de provocación por parte de la junta central electoral la resolución sobre reservas para el próximo proceso electoral pero antes de iniciar nuestro contenido del día un día como hoy 10 de mayo en 1998 murió el doctor josé francisco peña gómez el líder de masas más importante que ha tenido república dominicana no sé cómo su propio partido su obra cumbre el prd no le declaró padre de la democracia dominicana a él porque al efecto pienso que lo fue no voy a abundar sobre las virtudes las hazañas las conquistas de la vida del doctor peña gómez porque es harto conocido solamente quiero compartir para que tengan una idea de la dimensión del hombre que fue josé francisco peña gómez una anécdota que me hizo un buen amigo que se sentó con nosotros acá que omitiré su nombre porque él no me autorizado a decirlo pero relataré lo que le dijo el doctor peña gómez a días de un día como hoy a su partida al más allá y es que el doctor peña gómez llamó ese amigo y le dijo mira hermano yo lo que me queda es morir voy a partir y en ese contexto solamente te pido que cuando tú seas electo presidente de una instancia del primer poder del estado no vayas de inmediato a aspirar a la presidencia porque la obra más importante para república dominicana es el partido revolucionario dominicano y ese actor en ese momento lloró con él y le decía que no y le dijo he buscado mi salud en todas partes no la he encontrado lo que me queda es aceptar con gallardía con resignación mi partida pero te pido que cuando llegues a esa presidencia hasta una encuesta de cuáles son los que están más aventajados en la carrera presidencial porque después de mi partida todos van a aspirar a la presidencia cuando hagas la encuesta no se la muestres a ninguno y apoya al que más aventajado esté para que ese gane y la distancia entre el que perdió y ese que pueda ganar sea lo suficientemente grande para que no haya pataleo y pueda preservarse el partido revolucionario dominicano mi muerte va a servir de hecho para que muchos escaños se conquisten para el PRD como instrumento de desarrollo y de democracia en república dominicana al final el doctor Peña Gómez no pudo ser presidente de la república pero sin haberlo sido sin embargo conserva un lugar especial en el corazón de cada dominicano porque se granjeó con su tenacidad con su ejemplo de superación con su lucha lo que es el espacio del reconocimiento legítimo de cada uno de los dominicanos a lo que tiene que ser el compromiso por el bienestar de este pueblo quisqueyano su obra mayor el partido revolucionario dominicano todavía está allí y por eso cada vez que resuenan las notas de ese himno pues de la autoría del doctor Peña Gómez él suena en vida en ellas por eso cada vez que escuchamos que viva que viva el partido revolucionario el partido del pueblo de la libertad quisqueyano levanta la frente mira el sol que en oriente se asoma vuele tu alma cual rauda paloma a bañarse en su lumbre fulgente que esa niebla que a ti te rodea que ensombrece tu dicha y tu vida se disipe al instante vencida por la fuerza y la luz de la idea vence el miedo cobarde que asalta tu esforzado y viril corazón que el auxilio de Dios nunca falta donde está la verdad y la razón con tu brazo potente quebranta la oprobiosa cabena que oprime dale luz y consuelo al que gime y al que yace en el suelo levanta que viva que viva el partido revolucionario el partido del pueblo de la libertad que viva por siempre el doctor jose francisco peña gómez llévanos los franceses y bien amigas y amigos seguimos en su espacio calil michel desde la zeta cada vez más cerca el mundo ha sido sorprendido por la sentencia de la corte del estado de nueva york a donald trump en donde no necesariamente le condena pero si le hace sujeto de algún nivel de castigo pecuniario sobre todo por el tema de agresión sexual pero para poder tener una comprensión sobre lo que esto implica aunque en modo alguno esto le inhabilita para ser candidato presidencial vamos a conversar con un miembro de la comunidad dominicana en el exterior él está radicado en lawrence massachusetts hace ya más de dos décadas y es un popular comunicador hacedor de opinión pública con uno de los programas más conectados con la comunidad dominicana e hispana en esta demarcación el tapón se llama y nos estará compartiendo lo que implica para la comunidad dominicana en el exterior y para toda la comunidad hispana este pues elemento de donald trump con nosotros el señor santiago matías adelante santiago matías muchas gracias calir muchas gracias por la invitación y por permitirme no verdad llegar a tus oyentes llegar al país llegar allá a esa tierra tan preciosa maravillosa que dejamos un día pero que siempre soñamos con ella con volver y con estar allá con ustedes santiago que tiempo tienes residiendo en lawrence massachusetts bueno yo llegué a lawrence massachusetts en 1996 y desde que llegué aquí dos años luego empecé a trabajar en medios de comunicación trabajé en un noticiario el primer noticiario latino que había para acá la radio dominicana la radio la radio latina está controlada casi por dominicanos aquí en en lawrence así como muchas otras actividades y desde ese entonces entonces me he estado moviendo en medio de comunicación a nivel de de programas de opinión programas de panel excelente programas de entretenimiento o sea estuve en república dominicana estuve allá por hace un año trabajando en radio fundador de radio y estuve por allá y duré un tiempecito ahí o sea que conozco muy bien el país hemos visto santiago con sorpresa que en el día de ayer el tribunal apoderado de una demanda de acoso sexual contra donald trump se ha pronunciado condenándolo al pago de 5 millones de dólares y en una sentencia condenatoria que opinión te merece mira el asunto de trump todo eso es una eso es una acusación de hace muchos años aparentemente protegida por una ley que definitivamente es bien estrataña porque después de tantos años en los años 90 se produjo esto y el tribunal fue cuidadoso en no emitir la palabra culpable guilty sino liable o sea es como suavizando porque realmente la acusación era una acusación civil las acusaciones civiles no conllevan cárcel si tú quieres no va como él no participó tampoco de ninguno de los debates ni ninguna de las sesiones que se hicieron en la corte el juez preguntó varias veces que si él se iba a presentar y él no se presentó sus abogados dijeron que no que no era necesario y bueno se veía venir yo diría que es un revés para él desde el punto de vista moral tal vez un poquito pero no es un revés desde el punto de vista político ni desde el punto de vista personal porque no conlleva cárcel en la acusación en la acusación realmente lo que el jurado reencontró fue liable eso quiere decir que posibilidades de que pueda ser demandado de que tengan que pagar retribuir dinero alrededor de unos 5 millones de dólares por primero por difamación y segundo vamos a estar claros no fue violación agresión agresión sexual o sea tú puedes agredir a una persona sexualmente hablándole y diciéndole cosas aquí en Estados Unidos o sea no fue no fue que él violó a esta mujer sin embargo ha establecido Donald Trump que él ni siquiera conoce esta mujer que podrías decir al respecto no él se ha ido más lejos él dijo que esa mujer no era su tipo que ese no es el tipo de mujer o sea porque una cosa que tú digas tú lo niegues que eso es otra cosa y eso molestó mucho precisamente a esta señora porque él dijo no no simplemente que yo no lo hice esa no es mi tipo de mujer o sea tú me entiendes eso se fue un poquito más lejos pero todo esto viene precisamente cuando Estados Unidos está inmerso en una crisis política que se avecina de proporciones yo diría yo diría cataclística porque porque dices eso bueno porque tú sabes que ahora mismo el senado pasó una ley frenando el techo de la deuda y eso eso significa que Estados Unidos a partir de junio no tendrá dinero para pagar su deuda pública vendrán cortes vendrán cortes en todos los sentidos se habla de que la frontera pudiera mantenerse abierta porque no va a haber van a ser cortes en inmigración cortes en el FBI todo lo que tiene que ver con los servicios de inteligencia de Estados Unidos en caso de que no se llegue a un acuerdo nunca antes en la historia de Estados Unidos había pasado esto que se le había puesto un techo a la deuda y para hoy se espera que se reúna el vocero de la cámara de representantes McCarthy con el presidente Biden para llegar a un acuerdo Biden estaba renuente a reunirse con él porque decía que esto era su juego un juego político pero realmente la situación económica del país la situación política es bastante precaria Santiago ¿y qué tiene esto que ver con Trump? bueno diríamos tú sabes que Trump se perfila como uno de los candidatos favoritos para ganar la presidencia ¿cómo? en caso de que él pueda participar en el año 24 en el 2024 ¿tiene posibilidades Trump de ser presidente? bueno los republicanos los republicanos en el 80% están seleccionando a Trump como su candidato o sea Donald Trump no va a tener oposición si él decide correr no va a hacerse candidato en la convención él no va a tener oposición porque los republicanos están apoyando fieramente a Donald Trump muchos independientes están apoyando a Trump y Trump podría ser un candidato con muchas posibilidades para ganar en el 2024 ¿tú sientes Santiago que esta acusación se marca entonces en una estrategia política de tratar de detener la candidatura de Trump? no 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 creo porque Trump el tipo de política de Donald Trump es un tipo de política de confrontación yo no había visto en mi vida un presidente que dijera que el FBI es un grupo de ineptos como él le dice y que son gente que están vendidos y todo esto ¿tú me entiendes? la justicia en Estados Unidos es muy delicada todo el que vive en este país sabe que de una u otra manera la palabra más común en los labios de cualquier persona que vive en los Estados Unidos es la corte porque aquí tú tienes que ir a la corte para todo aquí tú tienes que ir a la corte para si tienes un problema en el apartamento si tienes un problema con un vecino si tienes un problema de un ticket que te pusieron de paqueo si tienes un problema de la licencia o sea para todo aquí se utiliza la corte y ese es uno de los problemas que tiene Donald Trump ahora mismo que ha sido muy desafiante de lo que ha sido Estados Unidos por tradición yo diría que a Donald Trump Donald Trump tiene arrastramos muchos problemas a nivel de justicia y ojalá que lo pueda superar todos ellos porque de superarlo yo no tenía ninguna duda de que él podría ser un candidato con muchas posibilidades como podemos ver al parecer tendremos no obstante este revés Donald Trump para rato y no se sorprendan si prontamente es candidato presidencial y por qué no decirlo tal vez presidente de Estados Unidos una vez más ¡Llémonos a la Francis! ¡Gracias!